hola muy buenas a todo el mundo bienvenidos a mi canal hoy os traigo una carrera online con la ducati que vosotros me pedisteis en los comentarios y así que allá vamos con esta parrilla de salida tenemos albertico y a gomito aquí tenéis esta ducati preciosa la gp15 comenzamos con esta gran salida de sexto a segunda posición cogemos el rebufo de albertico con su yamaha y aquí le ganamos la posición por el interior y nos aseguramos de esta primera plaza la verdad es que fue una carrera muy interesante muy táctica gomito que se pone en segunda posición gomito es un piloto italiano que tiene muy muy buen ritmo en muchos circuitos es casi imparable muy difícil de ganar y bueno tenemos aquí en esta principio de carrera una gran ventaja ahora sobre él tenemos el liderato podemos ir prácticamente jugando un poco calentando un poquito soltando los nervios de la de la salida lo tenemos a una décima lo tenemos muy muy pegado siempre iba en la recta mirando hacia atrás y controlándolo no sé por qué pero salía de las curvas que encaran a una recta siempre salía más rápido que él siempre que miraba hacia atrás me daba la sensación como que traccionaba más y me alejaba de él pero bueno eso es bueno de esta ducati en este tipo de circuitos la ducati va muy muy bien circuitos rápidos y anchos la ducati va genial la verdad con mucha estabilidad mucha tracción tenemos a gomito intentando meter presión por detrás y lo que os decía no lo tenía pegado pero mira a rebufo y ahí se mantiene pero bueno ya hemos pasado esta primera vuelta hacemos una gran frenada aquí deciros que la configuración de ese pan ya sabéis como mucha gente que me sigue en este canal que tengo todos los reglajes subidos en un vídeo que se llama aquí por mirar hacia atrás me salgo un poco por el cerfe pero no pasa nada hemos todo controlado controlamos la frenada bueno como bien decía lo del vídeo de todos los reglajes se llama moto gp 15 al circuit setup lo tengo en inglés para que sea un poco más internacional y lo tenga todo el mundo y bueno segunda vuelta tenemos una pequeña ventaja sobre gomito muy muy pequeña siempre lo tenemos detrás chupando ruedas la verdad la verdad que el ritmo que impuesto en esta carrera fue bastante alto no fue un ritmo muy lento la verdad de 53 7 53 8 la mayoría de vueltas y bueno aquí seguimos líderes ahora le hemos metido cuatro decimitas pero este pequeño fallo no nos va a costar esas décimas demás aquí a estos niveles cualquier fallo son caros menos mal que vamos líderes y podemos ir controlando la carrera eso es una gran ventaja de ir primero puesto que podemos imponer nuestro ritmo correos bastante sueltos sin presión sabiendo que los de detrás para alcanzarnos tienen que correr más que nosotros y bueno ahí tenemos ya gomito que nos mete aquí en la moto pero bueno lo intento levantar la moto para no chocar con él lo dejo pasar porque sé que aquí viene una gran recta y le cojo el rebufo fácil y la ducati tiene mucho poder ducati power y bueno aquí le ganamos la frenada le hacemos un paralelo no dejamos que él entre en la curva y así que la trazada buena es para nosotros y salimos otra vez con una gran ventaja y bueno aquí pongo la cámara on board para que veáis la gp15 por dentro un poquito pero bueno si queréis saber más sobre esta gp15 tenéis que pasar por mi canal donde tenemos el modo carrera tenemos hecha la customización la personalización entera de esta gp15 hay una lista de reproducción del modo carrera y ahí podéis encontrarlo fácil ese vídeo donde están hechas todas las motos del modo carrera la tengo personalizada una por una todas las motos tanto moto 3 moto 2 todas las motos gp y podéis disfrutar de lo pequeño y lo poco que se le puede tunear y personalizar aquí en el moto gp y bueno ya puesto que estoy anunciando un montón de vídeos míos y demás ya sabéis muchos de ustedes que tengo una página web en facebook que se llama sprinter team y nada visitadla botad like y ahí podéis colgar y comentar poner vuestros vídeos hacer lo que queráis como si fuera vuestra y allí siempre ponemos todos los vídeos del canal y podéis estar informados de todo así que nada os invito a que os pase por allí y bueno media carrera concluida nos queda la otra media hemos hecho lo más difícil aguantar aquí delante tenemos algo mucho detrás sólo lo hemos quedado con él al parecer los demás pilotos han ido cayendo paulatinamente pero bueno en este lado sé que está ahí poniendo rebujo se queda detrás aquí que se pasa de frenada y me lleva puesto pero bueno no pasa nada salimos rápidos le cogemos el rebujo otra vez cámara on board y le pegamos aquí un pequeño pasón en la frenada hacemos que se cuela un poco cogemos la trazada interior y eso es adentro vomito que hace la vuelta rápida hace 53 7 nosotros nos hacemos un 53 8 por ahí creo pero bueno ya habéis visto que el percance que ha habido en esa curva aquí tapó el interior porque salgo muy mal y sé que tiene mayor velocidad y me podría haber hecho un interior perfectamente así que le tapo ahí la curva para que no me meto la moto y sigamos liderando lo tenemos muy muy pegado en cualquier momento me está cocinando lentamente un hachazo de los buenos pero bueno es lo que hay así son las carreras lo tenemos a dos décimas muy muy pegado a mí aquí salgo muy muy bien podéis ver ahí a rebujo que no me coge y aquí la frenada pues está bastante lejos y no puedo hacer nada es lo bueno de traccionar y salir de las curvas sin derrapar que en la siguiente frenada pues llegamos con mayor velocidad y le ponemos mayor dificultad a nuestro rival para poder adelantarnos o facilitar nosotros un adelantamiento claro bueno terminamos aquí queda la última recta y la última curva y vamos a encarar la última vuelta aquí lo tenemos pegado así que pegado a rebujo última curva y encaramos la última vuelta de esta carrera muy muy táctica que la tengo detrás yo que todavía tengo un hach guardado bajo la manga tengo un pequeño ahí me coge el rebujo y se me sale de mi rebujo pero bueno aquí él me va a ganar el interior pero soy muy listo freno antes y me pongo en el interior no se lo espera y se cuela un poco y aquí le hago un poco el paralelo y consigo esta primera posición de nuevo no me la van a arrebatar esta vez la primera posición es mía y ahora sí metemos la directa nos concentramos mucho y podemos hacer un gran ritmo en la última vuelta un gran tirón fuerte donde con esta configuración y con esta Ducati en Sepan pues esa Yamaha no pudo hacer nada contra nosotros y esa táctica que teníamos guardado un poco un pequeño el ritmo este y él iba detrás controlándonos intentando estudiarnos pues se lo rompimos un poco los esquemas pegamos un tirón fuerte en el primer sexto le sacamos cuatro décimas casi medio segundito que eso es lo suficiente como para que no pueda acercarse ni siquiera para poder coger rebufo y adelantarnos seguimos tirando fuertes fuertes aquí vemos como vamos al límite aprovechando todo el ancho del circuito estamos ahí sin derrapar de la curva traccionando muchísimo muy muy rápidos controlando muy bien las trazadas y aquí vemos como nos separamos de él ocho décimas ya somos inalcanzables y salimos a tope en la recta última y ya somos inalcanzables y así hemos ganado esta gran carrera espero que os haya gustado esta carrera muy táctica la verdad que la he disfrutado muchísimo porque con esta Ducati con los reglajes que os he dicho va súper bien en Sepan súper bien y disfrutan muchísimo conduciéndola y así que nada espero que os haya gustado este magnífico vídeo con la Ducati ya sabéis como siempre ponedme en los comentarios qué tipo de motos circuitos que queréis ver sobre MotoGP y nada hasta la próxima vota like suscríbete si no estás suscrito chao